El primero de ellos, con este golazo de Gustavo Toledo, desde 35 metros, directamente al ángulo izquierdo del arco de San Lorenzo, imposible para Migliore. Por entonces era más Banfield y merecía la ventaja, pero al minuto 44 del segundo tiempo, todo varió. Tras una pelota detenida, la única falla de Boloña, y finalmente la pelota rebota en el rostro de Mauro Dos Santos, y va a parar al fondo del arco el festejo de Palomino, el empate de San Lorenzo, que sirve desde lo anímico para empezar a generar otras cosas en este grupo humano, pensando en lo que viene, pensando en el próximo torneo Apertura 2011. Chau Diego Lave. Chau Abrozo. Chau Germán. Abrazo. Chau Miguelito. Saludos Adrián. Gracias por su sintonía, que pase bien.